Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conectan. Por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques por Ecomedios AM1220. Lía Gelfi les da la bienvenida a este programa en el que les traemos información sobre parques industriales, pero también información valiosa para las empresas tanto radicadas dentro de los parques como para las que se deseen radicar. Por supuesto, tenemos breves de parques, tenemos mucha información. También paseamos por los parques en el mundo para aprender de otras experiencias. Y hoy vamos a tener temáticas que tienen que ver con las finanzas sostenibles. Y también el informe de Real Estate de Newmark Argentina. Y por supuesto, nuestra información para las pymes en el micro habitual de cada jueves. Nos están escuchando en vivo por todas las plataformas de Ecomedios. Y además, este programa va a estar repitiéndose, por supuesto, en la Radio del Campo. Y contamos también con nuestras columnas en Pymes en la Red. Así que, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy nos encuentra Alejandro Winokur. Como cada jueves le hemos dado una licencia porque estaba con bastantes compromisos. Pero hoy sí nos acompaña Patricia Malnati, nuestra columnista de Desarrollo Sostenible, que hoy tenemos un programa especial y muy interesante. Buenas tardes, Pato. ¿Cómo estás? Patricia, bueno, en confianza ya, Pato. Hola, Lía. Hola, audiencia. Buenas tardes. Bueno, acá nuevamente las dos solas sin Alejandro. Me parece que Alejandro... Eso te gusta, eso te gusta. Eso me gusta, sí. Me parece que me está queriendo dejar la silla. Me parece que, claro, cuando hay dos mujeres se inhibe. Bueno, le mandamos un gran saludo. Está ocupadísimo justo y se coincidió. Así que, bueno, fantástico. Sí, tenemos un lindo tema que nos va a traer un invitado, que es un referente, Iván Bufone. Un tema acerca del dinero, que en estos días es un tema complejo. Complejísimo. Complejísimo. No hablemos de la coyuntura y del dólar que pasó los 3.40, porque ya todos los programas vienen hablando de eso. Así que voy a tratar de hacer como un oasis y decir, bueno, a ver, desde acá puedo acercar algunas soluciones y despejar información como para despejar ese estrés del día. Ahora que está terminando la tarde y hablar de otros temas. Finanzas sostenibles, de qué se trata, qué son, cómo, cuándo, dónde, qué hacer. Muchas preguntas para hacerle a nuestro invitado. Totalmente, totalmente. Bueno, y también tenemos información de parques industriales. Te cuento, y le cuento a la audiencia, que se presentó el programa Fomentar Empleo en el Parque Industrial Pilar. La iniciativa está destinada a personas de entre 18 y 65 años que se encuentran en la búsqueda activa de empleo. Por otro lado, se firmó un convenio entre el Parque Industrial de Posadas, la Universidad Popular de Misiones y la empresa Macoma. Se trata de un acuerdo que garantiza el círculo colaborativo entre egresados de las capacitaciones en oficios que ofrece la universidad y las necesidades de las industrias en materia de innovación y labor industrial. Por otro lado, en Copetonas, el parque industrial que lleva su nombre, está trabajando en la provisión de energía. Por eso se reunieron su intendente y delegado, el delegado de la provisión de energía, y también representantes de las cooperativas. Es fundamental abastecer de electricidad los terrenos porque, bueno, esto va, no solo acelera la erradicación de las empresas que ya estaban comprometidas, sino que atrae a nuevas empresas. Así que tenemos mucha información más. Y vos tenías algo de formación que queremos compartir. Sí, porque muchas veces me preguntan dónde buscar información, cómo capacitarse, cómo formarse. Y, bueno, me gustaría compartir con la audiencia un espacio que me parece sumamente serio, que es Valor, RCE, Más Competitividad. Es un espacio de AMIA. Es un espacio que ayuda a las empresas a diferenciarse, a mejorar su competitividad, ¿no? Gestionar el riesgo y contribuir al desarrollo sostenible. Y quería contarte que si lo buscan, si lo googlean, es valor.amia.org.ar, bueno, ahí pueden encontrar diferentes capacitaciones. Y próximamente va a haber el día 28 de julio una sobre las oportunidades y desafíos de escalar compras y contrataciones inclusivas. Entonces, bueno, es una actividad gratuita, con lo cual me parece más interesante. Muy valioso ofrecerla. Exacto. Así que ese es uno de los espacios que traemos hoy. Luego traeremos otros para ir contando y mostrando que también hay una actividad formativa y de capacitación en todo lo que se refiere al desarrollo sostenible. Totalmente. Y también, hablando de ingresos gratuitos y que siempre son eventos muy importantes, se anunció la nueva edición después de la pandemia presencial del evento de la exposición de parques industriales EPIVA junto a Somos Industria. Ya están abiertas las inscripciones, es de acceso gratuito y, por supuesto, incluye un congreso y toda la expo de parques industriales y la industria. Por supuesto, falta es el 13 y 14 de octubre, pero en Somos Industria.ar ya se pueden inscribir y vamos a tener, por supuesto, a los voceros de acá a octubre que nos cuenten un poquito más en qué temáticas van a estar tratando. Te dejas un último comentario. Se presentó en Naciones Unidas, en el Foro de Alto Nivel, la semana anterior, el tercer informe de Argentina sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Un informe que presentó su presidente, Marisol Merkel, en Nueva York. Y, bueno, vamos a traer información sobre datos de ese informe, las metas que va cumpliendo Argentina, el camino que va llevando, los planes. Así que, bueno, para la próxima voy a traer información acerca de ese tema. Sí, y sobre todo, como me gusta, como la traes vos a la información, que no es algo lejano, sino que eso se traduce a... Bueno, ¿y cómo lo aplico en la PyME? Vos, que sos industrial, que sos líder de una PyME, lo podés traducir muy bien para que quienes nos están escuchando puedan aplicarlo. Bueno, sí, perdón. Tenemos parques en el mundo, así que vamos a darle la bienvenida a Rubén Chorni que nos cuente por dónde anduvo esta semana investigando. Buenas tardes, Lía y equipo. Parques por el Mundo viaja esta vez por rutas exóticas, o no tanto, como la de la seda, hoy conocida como BRI, que es la sigla de la franja y la ruta. Ya no es la que recorrió Marco Polo. Xi Jinping la exhumó del siglo XV y en el trazado de este siglo XXI la sociedad estratégica empieza por lo más cercano, que es Malasia. Uno de los primeros proyectos en marcha se llama Dos Países, Dos Gemelos. Se refiere a los dos parques industriales, que son calcados. El del lado chino está en el sur, en la región autónoma de Shuang, de Guangxi, y el del lado malayo se llama Panham. Los parques gemelos tienen éxito en la promoción del comercio y la inversión en ambos países y acaban de recibir el espaldarazo del Consejo de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores Chino, Wang Yi, que visitó al rey de Malasia. La actividad industrial propiamente dicha abarca el acero y los metales no ferrosos, petroquímicos, tecnología limpia y energía renovable, energía eléctrica y electrónica, fabricación de maquinaria y equipo. Pero hay una fase siguiente, que ya está en ejecución, que es la que interconecta logística, infraestructura, vías ferroviarias y puerto. Quantum Harbor, una zona franca que incluye áreas residenciales, áreas comerciales, centros logísticos e industrias ligeras. Los parques gemelos se integran a una visión estratégica que va mucho más allá del concepto de agrupamiento. Me despido, hasta la próxima, muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Rubén. Y bueno, como prometimos, ya tenemos en línea a Karina Longo, gerente de Research de Newmark, Argentina. Buenas tardes, Karina, Lía Gelfi y equipo. Te damos la bienvenida a Conexión Parques. Hola Lía, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, salió el informe, está recién, está como cuando hago tortas, recién acaba de salir y está tibio el informe y quiero que nos cuentes y nos des toda la información acá en Conexión Parques sobre los primeros resultados. Bueno, sí, la verdad que sí, está recién salido, ayer lo publicamos, el informe, con buenas noticias nuevamente. Este semestre, la verdad que hubo una buena demanda de centros logísticos premium. A lo largo de los seis primeros meses del año se absorbieron 105.000 metros cuadrados. Esto es una cantidad de metros que no se veía desde el año 2018, una absorción de ese nivel. ¿Qué significa absorber? Absorber significa que es la demanda, es el indicador que mide la demanda. Ok. Eso significa que se alquilaron 105.000 metros. Bien. En los primeros seis meses del año. Pero hay otro indicador que también sorprende bastante, que son la superficie que ahora mismo está en construcción. Aproximadamente hay 71.000 metros en construcción y si esta demanda sigue en niveles tan altos, a finales de año, prácticamente no vamos a tener oferta de centros logísticos premium para alquiler. Va a haber una escasez de centros logísticos. Esto siempre hablamos de la zona del Gran Buenos Aires, ¿verdad? Sí, GBA. Justamente con toda la coyuntura que por supuesto vos conoces, también se hablaba, comentábamos con Alejandro el jueves pasado, cómo se habían frenado también las inversiones en construcción, porque a veces también la construcción no consigue los insumos. Así que esto que es muy buen indicador que vos marcás, que está en construcción, hay que ver dentro de unos meses qué pasó, si se pudo construir o no. No sé cómo la ves vos. Sí, la realidad es que el mercado de centros logísticos tiene una alta dependencia de contratos built to suit, esto es que cuando se construye, en general, esa superficie ya está alquilada, está asignada a un cliente. De estos 71.000 metros que te comentaba, que son pocos, porque el promedio de los últimos prepandemia era mucho más alto, es poco y sobre todo es poco para lo que se está demandando. Hay que ver si, justamente, si no solo por los insumos, también por la situación de coyuntura del país, si los desarrolladores se animan a hacer nuevas construcciones. Esperemos que la demanda, la fortaleza que tiene la demanda, pueda incentivar a los desarrolladores a continuar construyendo. Pero sí vemos un contexto hacia fines de año de escasez de metros disponibles. Claro, y ese sí es un problema serio porque, digamos, eso se puede traducir en que no se puede aumentar la logística o al menos trabajar de forma eficiente con naves que corresponden a la actividad. Ah, sería eso, es el peligro, digamos, tenemos la oportunidad, tenemos la demanda, pero no podemos... Es una gran oportunidad, sin duda, sí, es una gran oportunidad. Esto es reflejo del crecimiento exponencial que ha tenido el e-commerce, sobre todo durante la pandemia. Justamente hoy miraba una encuesta que hace CEDOL sobre operadores logísticos y veíamos que, bueno, esta encuesta es al cierre del 2021. En 2021 el e-commerce creció un 52%, esto es en términos de cantidad de bultos que se manejaron. Sí. Pero sí es un crecimiento de un año a otro, 52% es un crecimiento alto. Y los operadores logísticos durante el 2021 aumentaron sus operaciones en metros cuadrados en 150.000 metros más. Realmente es una oportunidad para desarrolladores y vemos realmente un impulso del mercado de centros logísticos, principalmente dado por la demanda, también por desarrolladores que están muy cautos por la situación económica del país. Pero yo creo que, bueno, a corto plazo tendrán que solucionarlo porque de mantenerse esta demanda vuelvo a ser repetitiva, no ver suficiente superficie en oferta para alquilar. Claro. ¿La demanda de centros y naves logísticas principalmente es para comprar o para alquilar? No, nosotros lo que medimos es el mercado de renta, es un mercado de alquiler. Bien. ¿Y en qué valores está según el informe último? En el último trimestre cerraron en 6,7 dólares por metro cuadrado. Vemos que hay una estabilidad de precios. Hacia finales del año pasado dejaron de bajar los precios y por ahora se siguen manteniendo estables. Pero como todos sabemos, cuando escasea la oferta los precios tienden a subir. Esto está medido en dólares BNA. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? A mí me gustaría saber cómo van, digamos, cambiando los lugares donde están los centros logísticos. Si hubo una salida de los centros de la capital, digamos, de lo más cercano a Lamba, hacia otros lugares, si eso va cambiando, si la infraestructura de los centros logísticos va cambiando de lugar. Bueno, sí, se va desconcentrando. Para que te hagas una idea, el 62% de los centros logísticos, hablando de superficie, de metros cuadrados, está concentrada en zona norte. Siempre zona norte fue la elección de todas las empresas, sobre todo por la comunicación. Y entonces ahí es donde más se desarrollaron, sobre todo en lo que es el Triángulo San Eduardo, que es el triángulo que se forma cuando se abre la Panamericana en ruta 8 y ruta 9. La tierra prácticamente ahí, no te diría que está agotada, pero queda muy poco. Y además tiene un valor de incidencia, un valor de costo por metro que es muy alto para un desarrollador a veces. Entonces empezaron a buscar otras zonas. Eso hizo que la zona sur, sobre todo zona suroeste, se empiece a desarrollar con más fuerza porque había oportunidades de tierras a precios mucho más asequibles. Y además se empezó a desarrollar cierta infraestructura vial que hizo y facilitó estos desarrollos, que es lo que buscan los operadores logísticos, buenas vías de transporte. Entonces sí, vemos que hubo un crecimiento en los últimos años de la zona sur, sobre todo, no solo de centros logísticos, también de parques industriales que se establecieron ahí con muy buena ocupación. Sí, está la autopista que va a unir, digamos, ese nuevo anillo que va a unir todo lo que es los parques industriales en la ruta, digamos, que termina, que llega hasta La Plata, la ruta 6. Sí, el camino del buen aire. El camino del buen aire, creo decir, exacto. Yo paso todos los días y eso está avanzando rápidamente. Eso va a cambiar muchísimo la logística y también va a hacer crecer todos los centros logísticos, naves y parques en ese círculo, ¿no? Sí, sí. Sí, el camino del buen aire vendría a cerrar el círculo y uniría zona norte con zona sur y lo cierran con la autopista La Plata. Hay una gran parte que ya está construida y queda todavía un tramo bastante largo por construirse, que está trazado a través incluso de los campos, pero no se ha construido todavía. No tenemos fecha. Esperemos que lo hagan lo antes posible porque eso sí contribuyó al desarrollo de la zona sur y suroeste. Claro, totalmente. Karina, ¿algún indicador más de este informe que quieras resaltar? No, por ahora esperamos que los indicadores estén dando positivos, en valores positivos y lo que queremos resaltar sí que la superficie que está en construcción es muy baja para el nivel de demanda que tenemos ahora mismo en el mercado. Con lo cual, bueno, hay que incentivar la construcción fundamental. Muchísimas gracias, Karina, por tu tiempo y por la claridad de siempre. Gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Karina Longo, gerente de Research de Newmark, Argentina. Muy bien. La verdad que, bueno, vamos viendo el panorama. Es un tema, es un tema que separe la construcción por cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, más allá de la demanda, el dólar, etcétera. Y pone en peligro esto que está ya en un límite, ¿no? Así que... Pero bueno, te cuento un poquito más. Nos vamos al norte. Este avanza proyecto de litio en el Parque Industrial de Salta. La firma canadiense Alfa Lithium construirá en dicho parque una planta piloto de litio de 40.000 toneladas a año como parte del proyecto que lleva a cabo en el Salar Tolillar de la provincia norteña. La firma local IMEC Ingeniería 360 se encarga de la instalación de la planta piloto que tendrá un diseño móvil. Va a ser modular y montado sobre patines, sobre donde se realizarán pruebas de todo el proceso con salmueras específicas de los salares Tolillar y Hombre Muerto. Una vez calibrados, los equipos y las instalaciones se van a trasladar precisamente al Parque Industrial de Salta. Y bueno, un proyecto que abarca 25.500 hectáreas. Bueno, el litio, como está el norte, con todo el tema de las energías, los parques, los clústeres, son sumamente importantes. Y bueno, tenemos más breves. En Coronel Suárez están avanzando con el alumbrado público. Ya han puesto 30 luminarias LED. Esto es en el marco del Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales, que financia, subsidia obras intramuros. Y por supuesto, están también ya trabajando en más obras. El centro administrativo, cordón cuneta, pavimento de calles internas. Bueno, todo eso es lo que se financia para los parques públicos o mixtos con el subsidio del Programa Nacional de Parques Industriales. También en Rafaela, con este mismo provisión de fondos, se invirtieron 1.900.000 en la forestación del parque, del parque industrial de Rafaela. 230 árboles se van a plantar, que es sumamente importante justo para todo lo que es la forestación en los parques industriales para mitigar cuestiones climáticas ambientales. También se realizó la apertura de sobres para el gasoducto que va a alimentar el parque industrial de Paso de los Libres, esta licitación que contempla la provisión de gas natural, que se está hablando, bueno, ahora como gran prioridad, por supuesto, o sea, no puede haber parques industriales que no tengan gas natural y ahí está puesta toda la energía. Bueno, en este caso, la licitación prevé la instalación de aproximadamente 4.000 metros de cañerías de acero de 4 pulgadas de diámetro, junto con la instalación de válvulas de corte para abastecer a los productores arroceros y el futuro consumo del parque industrial. El presupuesto oficial asciende 41, bueno, más de 41 millones de pesos. Y bueno, te veo. A ver, bueno, tenés algo de vos, por supuesto, quiero aprovechar tu presencia, si tenés información de sustentabilidad y de pymes, por supuesto, contala. Seguimos teniendo la posibilidad de créditos para desarrollo sostenible, para mejora de procesos que tengan que ver con la emisión de gases. Digamos que en la provincia de Buenos Aires, desde el Banco Provincia, hay toda una línea muy favorable en términos de la tasa de interés, que a su vez tiene subsidios agregados si, por ejemplo, la empresa corresponde a una pyme en donde el patrimonio sea mayoritariamente de una mujer. Y bueno, la verdad que la tasa es sumamente favorable y con eso las empresas pueden empezar a trabajar un poco el tema de la transformación que estamos necesitando, ¿no? Para, sobre todo, las pymes, para lograr el desarrollo sostenible en nuestras industrias. Así que me parece que es interesante hurgar por ese lado los tipos de créditos porque son muy accesibles, ¿no? Sí, sí. Bueno, recordemos que también están los fondos de garantía recíproca que ofrecen también esta forma de facilitar el financiamiento. Pero bueno, vamos a hablar de financiamiento después del corte. Así que es información muy importante en este momento. Vamos a la sección de pymes, a nuestro habitual micro de Somos Pymes, que está presentado por los siguientes anunciantes. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Vicente López y planazos de invierno. Estas vacaciones disfrutá de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conocé la agenda en vicentelópez.gov.ar barra planazos de invierno. Vivamos Vicente López. Buenos días, soy Carlos Manzón y te traigo las noticias PYME de esta semana. En días en que ya se puso en marcha la segmentación de tarifas de electricidad y gas para usuarios residenciales y grandes empresas, se supo que las PYMEs tendrán un esquema distinto, aunque todavía no se definió cómo será. Así lo informó el vicepresidente de CAMESA, Santiago Gianotti, al referirse al comienzo del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, RACE, que es el registro en el que deben inscribirse aquellos que quieran conservar el beneficio. Esta información se conoció dos días después de que la Confederación General Empresaria, CEJERA, manifestara su preocupación ante la quita de subsidios y solicitara que se revise la situación de los sectores productivos, especialmente de aquellos que utilizan la energía eléctrica y el gas como principales insumos. Es una buena noticia para las PYMEs que no verán así abultados de más sus costos de producción, puesto que tanto el gas como la electricidad influyen mucho en esa erogación. Si querés conocer más sobre este tema, podés ingresar a www.somospymes.com.ar Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte, en Anfis, venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Y seguimos en Conexión Parques. Este programa que cada jueves los acompaña con información sobre un sector que, a pesar de todo, sigue creciendo y sigue presentándose como el futuro del desarrollo territorial y desarrollo sostenible. Y bueno, como prometimos, vamos a hablar de financiamiento. Quiero leer una noticia que justamente tiene que ver con este tema, que es de ayer, digamos. Ayer y hoy estuvo en algunos medios, que es que precisamente crece el financiamiento de pymes en el mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores autorizó, ayer, la oferta pública de obligaciones negociables de tres empresas bajo el régimen PYME-CNB garantizada por un monto total de 1.5 millones y 620 millones en un mercado en el que crece la adopción de instrumentos para financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Puntualmente, la empresa Santa Fecina, dedicada al cultivo de cereales y oleaginosas, establecimiento Don Avelino, emitió por un monto en conjunto de hasta un millón y medio con garantía del Banco Itaú Argentina. Y por su parte, el ingenio azucarero Gestión Inmobiliario del Norte, con sede en San Salvador de Jujuy, concretó una emisión de hasta 500 millones con garantía de Banco Comafi, Banco de Galicia, y Buenos Aires, Banco Superville y Banco Santander Argentina. Y la tercera empresa es Vitalcan, dedicada al desarrollo, producción, comercialización y distribución de soluciones nutricionales integrales para mascotas. Emitió, en este caso, un monto de hasta 120 millones con la garantía de Banco Superville, Banco BBVA Argentina y Banco Comafi. Comafi, precisamente esta empresa que conozco, está radicada en un parque industrial, en el polo industrial Ezeiza, precisamente, y creo que alguna vez estuvo en Conexión Parques, pero lo vamos a invitar precisamente para hablar de este tema. Y bueno, esto es algo, el tema del financiamiento es algo, es como un tabú en las pymes acá, ¿no? Así que es muy bueno traer este tema. El financiamiento así, ¿no? Visto de esta manera. Y el mercado de capitales. El mercado de capitales. Estamos más acostumbrados, por ahí, a los créditos comunes de los bancos. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, vamos a profundizar sobre este tema y tenemos un invitado, como ya anticipamos, en este caso es Iván Buffone, socio director de Business and Sustainability. Lo presento y, seguidamente, le damos la bienvenida. Bueno, Buffone, Iván Buffone, es licenciado en Ciencias Políticas, con estudios de posgrado en Economía Internacional, Análisis Político, Negocios Petroquímicos, Energías Renovables y Finanzas Sostenibles. Socio de la consultora y líder de Innovación Estratégica, también del Grupo de Fundaciones y Empresas. Y lo hemos invitado, porque Iván asesora a empresas, gobiernos y organismos internacionales en proyectos de desarrollo sostenible. Y como bien venimos trabajando y contando, el desarrollo sostenible es el desafío que tenemos las industrias, en especial las pymes. Y en realidad creo que las finanzas sostenibles no son nuevas, ¿no? Tienen bastante tiempo, pero hoy pareciera que están de moda y, ¿no? Entonces nos gustaría que nos cuentes un poquito, ¿qué son? Sacarnos todas las dudas respecto a estos temas. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Lía, Patricia. La verdad que es un placer estar acá, sobre todo para hablar de un tema que considero trascendente, sin meternos en la coyuntura, pero en términos generales para lo que es el desarrollo de nuestras pymes y de la industria en general, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta que me hacías y que me imagino que gran parte de la audiencia se está haciendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de finanzas sostenibles? Bueno, las finanzas sostenibles son aquellas que incorporan a la decisión de inversión variables sociales y variables ambientales. Es decir, lo que las hace sostenibles es el destino de los fondos. El destino a proyectos que tienen impacto positivo, es decir, que cuidan el ambiente o que generan desarrollo en la comunidad, o sea, que tienen un impacto social positivo. Entonces, cuando hablamos de finanzas sostenibles, hablamos de fondos y de sustentabilidad. Y hoy por hoy, también hablar de finanzas sostenibles es hablar de oportunidades. Hay una tendencia global muy creciente que más que, muchas veces digo que más que una oportunidad es el nuevo deber ser, ¿no? O sea, si vos no empezás a mostrar, vos, digo, tu empresa, tu organización, no empieza a mostrar cosas en términos de sustentabilidad, no solo se pierde oportunidades, sino que se empieza a quedar fuera de muchos mercados. Entonces, es un gran tema. Cuando hablas de sustentabilidad, hablas también de reputación, ¿verdad? De sustentabilidad está totalmente atado a la reputación. Y mismo atándolo al tema de financiamiento, en definitiva, cuando una empresa sale a buscar financiamiento, lo que busca es socios. O sea, alguien que te confíe su capital para que vos puedas desarrollarte, para que vos puedas transformar tu empresa, para que puedas crecer, etc. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo reputacional es súper importante. La historia que vos contás de tu empresa es muy importante. Y hoy en día, más que nunca, por todos los medios, por la rendición de cuentas que es necesaria, esa historia tiene que estar respaldada en hechos. Entonces, esos hechos son la implementación de acciones con impacto ambiental positivo y la implementación de acciones que generen un real desarrollo en la comunidad y se desarrolla en armonía. Eso es muy importante. Claro, para las pymes, todo esto que estás diciendo, que es muy importante, suele ser una gran barrera, sobre todo en la pyme familiar, donde las decisiones son, bueno, a veces unilaterales, digamos, del dueño, de su fundador, y con mucha libertad y en función de la coyuntura van decidiendo muchas cosas. Y esto es cambiar un poco la forma de tomar decisiones también y la dinámica. ¿Cómo tienen que hacerlo o cómo se les ayuda primero a entender eso? Bueno, es interesante lo que marcas porque más allá de poder ser visto en algún caso como una debilidad, también es la oportunidad. O sea, las pymes tienen un poder de transformación y una capacidad de dar vuelta al volante que por ahí a organizaciones más grandes les cuesta muchísimo más. Entonces, desde ese lado, desde lo que tiene que ver con la transformación cultural de una organización, la voluntad de aquellos que llevan adelante a la empresa y que permiten moldearla, puede ser un gran conductor para llevar a esa organización hacia el desarrollo sostenible en este caso. Entonces, desde ahí, creo que las pymes tienen una oportunidad en empezar a incorporar estrategias que tienen que ver con el impacto positivo, aunque a ello algo es siempre una salvedad, que es que en realidad lo primero que tiene que hacer una empresa, sobre todo las pymes, es lo que llamamos identificar el valor ya creado. Las pymes, las empresas ya crean muchísimo valor en términos sociales, en términos ambientales. Lo que pasa es que en general o no se dan cuenta o no son capaces de categorizarlo, de etiquetarlo, o sea, de levantar la cabeza y decir, entender todo el valor que yo creo en términos ambientales, en términos sociales, en términos productivos. Con esa primera identificación ya hay un gran camino hecho y es muy probable que muchos de esos proyectos que ya estén realizando, que quieren realizar, ya sean financiables. Yo siempre digo eso, que muchas veces nosotros, el día que nos sentamos a entender, nos damos cuenta cuánto nosotros venimos haciendo que tiene que ver con lo social, con lo ambiental, pero es una nueva manera de escribirlo, de mirarlo, ¿no? Totalmente. Y hay otro tema que me parecía también interesante en las finanzas sostenibles, que es el tema de las startups, cómo se financian y se hacen pymes luego, ¿no? O sea, cómo nacen pymes ayudando a las startups. Totalmente. A ver, tiene que ver un poco eso con lo que comentaba antes, de que de alguna manera el mundo de la inversión, el mundo financiero, está siendo atravesado por una ola de sustentabilidad. Hoy, el dinero a nivel global y en la región, y con cada vez más fuerza en la Argentina, se mueve a partir de variables sociales y de variables ambientales. Cualquier decisión de inversión en un proyecto tiene que tener eso. Hoy, un fondo de inversión que quiere invertir en una startup, le pide a esa startup, más allá que dé un producto innovador, que dé calidad en su servicio, le pide que le cuente una historia de cómo está ayudando a un mundo mejor. El impacto, lo hablábamos hoy. Bueno, esto también lo linkeo con el Programa Nacional de Parques Industriales, que financia hasta 60 millones el desarrollo de parques industriales públicos y mixtos, y precisamente condiciona el 10% de contrapartida de que estén exceptuados a aquellos que tengan cuestiones, proyectos de medio ambiente, de innovación y sociales, el tema de género, el tema de inclusión en general. Así que en esa línea también está, que hoy en día muchos dicen, bueno, quiero cumplir, pero el dinero, y es un subsidio, porque es dinero directamente que no es necesario reintegrarlo. Y también tasas más bajas para empresas que tienen esto. Bueno, ¿y cómo podrían financiarse hoy? ¿Cuáles son? Danos algunos ejemplos concretos para las pymes. Perfecto. A ver, el mundo de las finanzas sostenibles en Argentina, hoy para ser bien concretos, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la banca tradicional o el crédito tradicional, como un ejemplo que dio anteriormente Patricia, del Banco Provincia. Hay bancos que tienen líneas de crédito a empresas de triple impacto, que tienen líneas de crédito a transformación productiva, a eficiencia energética, el Vice tiene una línea muy interesante, el Banco Galicia, empresa de triple impacto. Los bancos se han comprometido en este sentido con el gobierno a emitir, a tener temas de finanzas sostenibles. Los bancos de hecho tienen en la Argentina una mesa de finanzas sostenibles. Exactamente. Con la CNB van generando instrumentos en ese sentido. Con lo cual la vía tradicional, de banca tradicional, de a poco está incorporando todas estas variables a este tipo de proyectos. Después está la vía más gubernamental, en línea con lo que Lía comentaba recién, donde hay ANRs, o sea, aportes no reembolsables, o créditos a tasas muy muy blandas en bancos públicos o directamente del Ministerio de Desarrollo Productivo en el caso de Nación, en donde también, sobre todo para la implementación de proyectos ambientales o de transformación productiva, es decir, actualizar tu equipamiento tecnológico por nuevo equipamiento mucho más eficiente en términos energéticos, productivos, etc. Y después está la tercera vía, o el segundo grupo, depende de cómo lo querramos categorizar, que tiene que ver con lo que yo considero la vía menos explorada, pero más interesante, está todo por hacer, o gran parte por hacer, que es el mercado de capitales. Siguiendo con el ejemplo que daba. Que es una novedad en la Argentina que una PyME en la bolsa busque financiamiento. Totalmente. Hay casos de éxito muy interesantes en la Argentina, y a la novedad de que la PyME salga a buscar financiamiento a través de bonos, bonos nos referimos a obligaciones negociables, a distintos tipos de instrumentos que se categorizan bonos, pero pueden haber fideicomisos, fondos comunes de inversión, distintos instrumentos. Hoy por hoy, los que, más allá de agregarle el valor PyME, es muy valorado la característica de sostenible. O sea, vos, tu empresa saca un bono verde, tu empresa saca un bono social, un bono sostenible, se lleva todo. Quería que nos desdamos, que nos desfina en bono verde, porque mucho se habla de los bonos verdes. ¿Qué es un bono verde? Un bono verde, para ser muy simple, como antes hablábamos de las obligaciones negociables, es un título de deuda de una empresa, que fue certificado, fue calificado, por el destino del fondo, hacia, en el caso, un proyecto ambiental, si es un bono verde, que tiene impacto positivo. Hay una calificadora, como así hay la calificadora de riesgo, dice si sos bueno o malo en términos crediticios, también existe la calificación de sustentabilidad, en donde indica que ese proyecto efectivamente tiene un impacto positivo en el ambiente. Y además, en muchos casos, incluso está condicionado. Es decir, la performance de ese proyecto a lo largo del tiempo va variando la tasa que vos pagás si tu proyecto va bien o va mal en términos ambientales, por ejemplo. Entonces, desde ahí hay una gran oportunidad. Los sociales es para proyectos que tienen un impacto en la comunidad o impacto social positivo, directamente, y lo que se denomina habitualmente como bono sostenible, en términos más generales, son los que combinan ambos. Combinan aspectos ambientales y combinan aspectos sociales. Y en la Argentina, el BIMA, la Bolsa de Valores, tiene un panel de instrumentos sostenibles, en donde se listan todos los instrumentos, todos los bonos, los distintos fideicomisos, etcétera, que se van saliendo para que los inversores, no solo, esto es muy interesante, BIMA tiene una política de sustentabilidad y lo hace por eso, pero además para que los inversores institucionales, individuales, puedan premiar justamente a estas empresas, a estos proyectos, y canalicen sus ahorros y su inversión hacia ahí. Entonces, hoy por hoy, los títulos de deuda que sacan las empresas en términos ambientales, en términos sociales, realmente son muy demandados. Todos los que se generan tienen sobredemandas, es más del 40%, 50%, éxito en la colocación implica, eso menos tasa. Claro, la inversión en estos bonos la puede hacer cualquiera, digamos, no tiene que ser, yo tengo un ahorro, digo, la verdad, ¿dónde puedo invertir? Y puedo invertir, no sé si hay un mínimo, pero ¿a partir de cuánto puede ir cualquier ciudadano e invertir en un bono? No, en general, para un ciudadano de a pie hacerlo, lo hace a través o de una sociedad de bolsa o de un banco. Sí, pero con un mínimo. Dependiendo, te ponen mínimo o no. Pero los bonos verdes también son una oportunidad para las pymes, ¿verdad? Son una gran oportunidad. ¿Es más sencillo el bono verde que por ahí la cotización en la bolsa? ¿Cotizar o enlistarse en la bolsa? ¿Este tipo de salida al mercado? O sea, el proceso es muy similar a un bono tradicional. Danos dos o tres tips del proceso. Bueno, hay un proceso donde se presenta el proyecto, se estructura, el prospecto se le llama, que es el proyecto en sí, eso tiene la calificación, tanto crediticia como de sustentabilidad, y después hay un estructurador que es un banco en general, que es el que busca los inversores. Perfecto. Ese es el proceso para emitir un título de deuda. La gran ventaja que tienen las finanzas sostenibles o estos títulos en la Argentina, sobre todo, porque en otros países donde pareciera que hay dinero por todos lados, es distinto, pero acá que buscamos, hay mucha competencia por el financiamiento. La gran ventaja que tenemos en estos títulos es que tienen mucha demanda. Hay, sobre todo los inversores institucionales, es decir, compañías de seguros, bancos, los grandes jugadores que tienen que ver dónde colocar el dinero, pero tienen en muchos casos como política de asignar determinado porcentaje a ese tipo de instrumentos. Entonces, así como también a pymes, y esto es muy importante para que las pymes lo sepan, con lo cual, a las pymes no utilizar este tipo de instrumentos están perdiendo una gran oportunidad de obtener no solo financiamiento, sino financiamiento en condiciones quizás más ventajosas que lo harían en otros lados. Pregunta, aprovechando los últimos minutos que tenemos, pregunta, dos preguntas, dos casos. Por un lado, un desarrollador que quiere emprender un parque industrial o tiene una zona industrial o quiere convertirlo en parque industrial, y eso, por supuesto, ya de por sí tiene implicancias en la performance, en la sustentabilidad, en la sostenibilidad, etcétera, etcétera. ¿Podría pensar, sobre todo los privados que no tienen financiamiento, ¿podría pensar en tener un bono para desarrollar ese parque industrial? Sin dudas. Sería lo primero que les recomendaría. Bien. Segundo, una empresa que decide, me cansé que me roben, me cansé que ya los vecinos los estoy molestando, etcétera, etcétera, y decide mudarse a un parque industrial. Ya eso es un upgrade también en sostenibilidad, ¿no? Depende sobre todo en qué parque. Esa empresa es un costo muy alto, la mudanza, no hay financiamiento para la mudanza, para también el tiempo ocioso entre que te mudás, imagínate deshacer una empresa, montarla en otro lado, ¿podría también utilizar uno de estos instrumentos para financiar esa movida? Totalmente, lo puede hacer, y ahí te doy un tip más de lo que pedía. Hoy estamos dando todas buenas noticias. Sí, 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 vamos, vamos, pymes que vamos a salir adelante. Hoy es un día muy positivo. Sí, sí, sí. Lo puede hacer, hay varios casos que están en ese proceso. Lo importante ahí es identificar cuáles son esos aspectos que te diferencian, que lo hacen sustentable, que la PyME al encarar ese proceso se dé cuenta de ese agregado de valor sustentable que está haciendo y lo sepa comunicar, lo sepa trasladar. Y también puede hacer algún edificio sostenible, o sea... Sí, son los... Todo lo que implica la instalación. Con la certificación LEED, que hablamos en otro momento. Exacto, bueno, acá hay dos cosas muy importantes. Es, primero, el conocimiento de todo lo que existe y se puede, que es fundamental, porque a mí me entra en la coyuntura, que el sueldo, que esto y el otro, no sabe dónde está toda esa información. Hablaba con una amiga y me dice, quiero comprar una maquinaria nueva. Y digo, pero hay financiamiento para eso. Pero no sé, ¿no? O sea, ¿dónde...? Ya buscarlo es un tema. Y la otra es cómo encarar el proceso. En el caso de ustedes, desde la empresa consultora, ¿en qué parte acompañan ese proceso? Bien, está buenísima la pregunta. La pregunta, nosotros, en el caso de... Voy un paso atrás. Nosotros ayudamos a las empresas, en términos generales, en intervenir en su modelo de negocio con estrategia de sustentabilidad y de triple impacto. Y lo hacemos por dos cuestiones fundamentales. Para la incorporación a cadenas de valor de esas empresas, porque el impacto positivo también es muy demandado por los clientes, por las grandes empresas, digo, por toda la cadena de valor, y para acceder a financiamiento. Entonces, nosotros acompañamos a nuestros clientes, a las distintas organizaciones, tanto en su estrategia de sustentabilidad, en su estrategia de desarrollo de su actividad productiva, como en estructurar todo lo que tiene que ver con este proceso que hablábamos antes para acceder a financiamiento. Si tiene que ver con salida al mercado de capitales, bueno, organizar todo lo que tiene que ver con la propuesta, con encontrar los actores para generar una colocación exitosa. Y, en el caso también, para buscar otras alternativas en la banca tradicional, siempre hay que estar atentos a los subsidios ANRs que da el gobierno, o oportunidades que puede dar la banca pública o privada. Claro, y todo ese proceso supongo que también invierten, intervienen más que invierten, intervienen distintos profesionales, es multisectorial el análisis. Sí, o sea, la sustentabilidad atraviesa todo. Entonces, dependiendo del rubro, por ahí hay algún expertise técnico que se necesita en particular, pero para dejar tranquilos también desde ese lado a las pymes, nadie sabe más de su negocio que ellos. Entonces, nosotros también ahí los ayudamos a sacar a relucir ese valor, y ayudarlos a ellos a identificar todo ese valor ambiental, social que crean, para poder presentárselo a inversores, a entidades financieras. Sí, porque además hay rubros que tienen mejor reputación que otros, ¿viste? Y a veces las empresas trabajan mucho para revertir ese tema de la reputación. Por ejemplo, nosotros en el caucho, con todo el tema del petróleo, entonces es bueno acompañar en ese trabajo a las pymes. Tal cual. Para armar ese prospecto que dice... Sí, y todo también, las empresas que son un poquito más medianas, grandes, también en el desarrollo de su cadena de valor, también es importante. Bueno, quiero desarrollar una cadena de valor que esté alineada con mis objetivos de desarrollo sostenible, pero los tengo que ayudar, no puedo de un día para el otro pretender que... Bueno, ¿cómo los ayudo? Los puedo ayudar a que encuentren ese camino y financien, no decir, no, vos ya no me servís y voy con otro. Pero, digamos, es mutuo, ¿no? La sustentabilidad es gradualidad. Digamos, eso es como un mandato que tenemos que tener en cuenta. Una organización que pretende transformarse de la noche a la mañana es probable que entre en crisis. Entonces, no queremos organizaciones en crisis, sino que realmente generen un impacto positivo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta y que aprovechen las oportunidades. Bueno, yo tengo un par de proyectos, así que vamos a hablar con Iván. Encantado. Iván, Iván. Claro, tengo un par de proyectos que efectivamente son súper valiosos y hay que encontrarle financiamiento y son sostenibles, etc. Así que... Las mujeres tienen una enorme oportunidad. Si lo logramos hacer, se los vamos a contar acá como un caso de éxito. Ojalá, ojalá. Pero bueno, no tenemos tiempo para contarlo acá, pero sí, por privado lo vamos a charlar con Iván. La verdad que es sumamente interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, acá... ¿Dónde te encontramos, Iván? Que la gente vea, ¿no? A través de Conexión Parques o una página que nos pida en tu teléfono. Sí, a mí directamente por LinkedIn, Iván Bufone, me encuentran seguro. Así que... Muy bien. Y además esta entrevista va a estar en conexiónparques.com.ar. Pueden suscribirse a través de nuestro newsletter, van a tener la nota completa, la pueden volver a escuchar. O también, bueno, en todo el país a través de la radio del campo nos van a escuchar. Y por supuesto es un tema que yo también tomé nota para mi columna en pymes en la red. Porque bueno, esto es virtuoso toda la información que se genera. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Patricia. Gracias Patricia, una vez más por traer contenido tan importante. Y bueno, esperamos que en este final del día, un día que ha sido intenso, se puedan ir con ideas para... Hay un marco de esperanza con otro tipo de herramientas que están al alcance. Exactamente. Muchísimas gracias Patricia. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes. Y ahora sí, los despido hasta el próximo jueves por Ecomedios AM1220, como siempre, Lía Gelfi en Conexión Parques. Gracias. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog. Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Lía Gelfi en Conexión Parques. ¡Gracias!